Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. En este video les quiero enseñar cómo se escribe y cómo se pronuncia el nombre de Alejandro en China. Y ahora vamos a escribir el nombre de Alejandro. Y se pronuncia así. En chino se pronuncia Ya-li-han-te-ro. Es Alejandro en chino. Recuerde que la traducción de los nombres españoles al chino son generalmente una transcripción fonética. Excepto algunos nombres que tienen sus traducciones semánticas. Espero que les haya gustado este video. Suscríbase a mi canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.